También, pues, yo echo de menos una visibilización y un apoyo por parte de este equipo de gobierno hacia determinadas problemáticas que nos van a afectar, como el tema de las fotovoltaicas. Hay que posicionarse mejor, hay que estar ahí y luchando, pero bien dando la cara, no diciendo que se están haciendo las cosas por lo bajín. Ese es un asunto del que se ha hablado mucho en los últimos meses. Hay incluso una plataforma que está intentando poner luz sobre esta cuestión y poner también en su justa dimensión el problema tan importante que puede suponer la instalación de forma descontrolada de megaproyectos, que hasta qué punto pueden afectar a un espacio que vive tanto de su entorno natural y paisajístico como es la serranía. Hombre, pues, pueden afectar en el hecho de que si nosotros nos destacamos en esta ciudad por el paisaje y por la belleza de nuestras puestas de sol, por la belleza de nuestros parajes naturales, rosamontañas, pues, se va a ver afectado porque a nadie le va a apetecer hacerse una fotografía con detrás torretas grandes o a nadie tampoco le apetece vivir rodeado de placas solares ni rodeado de una subestación con cables y torres de alta tensión. Es que no estamos hablando de una electricidad normal, estamos hablando de que tienen mucha potencia. Entonces, pues, puede afectar todo su conjunto, es un problema de la sociedad. Vale que hay que poner energías renovables, pero hay que apostar de otra manera. Tenemos grandes espacios en el ayuntamiento, naves, donde los tejados pueden ir con placas fotovoltaicas y se puede trabajar desde ese punto de vista, no desde megaestaciones eléctricas y megaparques que luego no quedan ningún beneficio para aquí. ¿Y cree que el ciudadano de a pie tiene la suficiente información para considerar este asunto como el problema que nos está definiendo? Pues, yo creo que no. Mismamente hoy he estado hablando con una mujer que le afecta en la zona donde la subestación y se acaba de enterar, se acaba de enterar y son muchas hectáreas que le afectan en la expropiación y ella se dedica a la agricultura. Entonces, es como no se están enterando las ciudadanías, ¿no? Creemos que desde el equipo de gobierno, que es el que debe estar a la cabeza y impulsando todo esto, no está en ello.